ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas 3 altcoins que han comprado las ballenas estos días de diciembre vale, tenemos WorkCoin 220 millones Mantle vale han metido 4 millones de dólares y también Bitcoin Cash vamos a ver por qué WorkCoin son las que más han comprado las ballenas IntoTheBlock del Largo Holders Flow mide la diferencia entre tokens que compraron y vendieron y 57 millones de tokens WorkCoin este es el flujo flujo neto en azul y el precio con lo cual el flujo neto está incrementándose en estos últimos días Madle token nativo de capa 2 de Ethereum pues también están llegando pasta de las ballenas ahora vamos a ver los gráficos las ballenas han aumentado perfecto y Bitcoin Cash también el flujo neto y el precio el flujo neto ha aumentado también en positivo vamos a verlo WorkCoin pues WorkCoin está haciendo un gráfico muy interesante un doble mínimo y está subiendo con lo cual sí no es que sea lo más interesante pero no está mal vale aquí tenemos 750 millones 2,7 puede tener un por 3 fácilmente un por 2 por 3 o sea que nos apuntamos a WorkCoin un poquito Madle esta no está mal 4 billones de capitalización y el total son 8 y claro está pegando una buena subida vale una buena subidita objetivo en 1,50 y seguramente vayamos al 2 aún le queda un 30-40% de subida y el último Bitcoin Cash que tenemos algunos seguidores que bueno pues aquí está a ver es interesante para trading la respuesta es si somos capaces de conseguir comprar en los suelos estos que tienen la zona de 100 110 120 perfecto entonces ahora está subiendo y el objetivo son los 700 y seguramente algo más vale seguramente llega hasta incluso un poquito más de los 1000 pero bueno de las 3 nos gusta WorkCoin Madle Bitcoin Cash menos pero bueno tendrá su recorrido lo que estamos viendo es una gran subida de las altcoins así que en fin comparado con digamos aquí vamos a ver si tenemos aquí la dominancia claro es que la dominancia de Bitcoin ha caído un mogollón ha caído un huevo fijaos en los últimos años últimos 30 días ha caído bastante de los 60 de los 61 que llegó a estar ha caído a los 53 54 en fin pues WorkCoin nos parece interesante a ver si tenemos un poquito más de recorrido quizás los 6 Madle unos 50 unos 60 y Bitcoin Cash amigos está subiendo que es lo importante mientras suba tampoco hay que darle mucho más misterio no nos gusta pero aquí suben todas las altcoins ya sabemos que esto es fin de ciclo de subida y en cualquier momento se nos cae todo pero si las ballenas compran tú también un abrazo y hasta siempre un abrazo y un abrazo un abrazo